Bueno y seguimos, seguimos hablándoles de cine... ...porque de nuestros talentos aquí, de nuestras jóvenes promesas... ...en cuanto al cine se refiere, de nuestro entorno... ...nos vamos ahora a dar el salto a los consagrados... ...vamos a conocer los estrenos de cine... ...y como siempre les digo, todos los viernes mucha atención... ...porque después Carmen Man les formulará una pregunta... ...que de adivinarlo ya saben, llaman aquí a Onda Cádiz... ...se pueden llevar dos entradas dobles para ir al cine gratuitamente... ...vamos a ver los estrenos de cine de este viernes. Saludos a todos y como cada viernes estamos aquí en los cines Bahía de Cádiz... ...para ofrecerles los estrenos que tienen lugar... ...en los cines del Corte Inglés... ...y vamos a comenzar con una de fantasía que nos llega... ...desde Estados Unidos, se trata del primero... ...de los tres nuevos spin-offs de Star Wars... ...que sucede entre los capítulos 3 y 4 de esta saga... ...la película se llama Rock One, una historia de Star Wars... ...y continuamos y cambiamos totalmente de tercio... ...y le vamos a presentar una película española, un drama... ...El Faro de las Orcas, una película basada en hechos reales... ...y protagonizada entre otros actores por Maribel Verdú... ...pues estos son los estrenos de esta semana... ...esperen que los disfruten. Y vamos allá con la pregunta de la semana... ...¿quién es el responsable de la banda sonora original... ...de Rock One, una historia de Star Wars... ...y cuánto tiempo tuvo para hacerla... ...si sabes la respuesta... ...solamente tienen que llamar a 956 07 99 00... ...venir con la mejor de las compañías... ...aquí a los cines Bahía de Cádiz... ...y disfrutar del séptimo arte... ...pues esto es todo, les esperamos la semana que viene. Bueno, pues ya ven, fácil como siempre las preguntas... ...para conseguir dos entradas dobles... ...para ir a los cines Bahía de Cádiz... ...gratuitamente... ...bueno y además de esta propuesta del cine... ...vamos con otra propuesta que conocimos... ...ayer al principio de este programa... ...le dimos buena cuenta de la rueda de prensa... ...que celebraban sus principales artistas... ...le estamos hablando del concierto benéfico... ...en favor de Zepa y de Fegadi... ...que se celebrará el próximo 22 de diciembre... ...apúntelo bien, el próximo jueves en la Sala Momar... ...y le estamos hablando evidentemente de David Palomar... ...y de Marina Heredia... ...que ayer gracias a nuestra compañera Carmen Mas... ...también pudimos conocer más detalles... ...de los artistas y de esta iniciativa benéfica... ...y lo vemos a continuación en este vídeo. Y después de esta rueda de prensa... ...presentación de la gala navideña... ...un espectáculo que tendrá lugar el próximo día 22... ...en el Momar, en la Sala Momar... ...estamos aquí con sus protagonistas... ...con David Palomar y Marina Heredia... ...pues en dos cantaores... ...donde se van a unir Cádiz y Granada... ...el próximo día 22 por una causa solidaria... ...los saludo a los dos, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por atendernos... ...por atender, nombre por supuesto a ti... ...y a Marina, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, pues quiero que me contéis en primer lugar un poco... ...cómo surgió esta idea, ¿no? ...de hacer este proyecto solidario en el Momar... ...el próximo día 22... ...que bueno, supongo que todavía quedarán entradas... ...yo me anticipo a todo... ...pero bueno, que se tienen que dar prisa también los que nos están viendo... ...porque nunca se sabe. Se tienen que dar mucha prisa porque a pesar de ser un jueves... ...está teniendo aceptación el concierto... ...y bueno, a pesar de tantos eventos que hay en la ciudad... ...pues bueno, parece ser que va a haber bastante público... ...y ya te digo, esto nació... ...primeramente por el pretexto de unirnos... ...dos artistas, amigos... ...y cantar juntos... ...un día... ...y aparte, pues le hemos sumado ese carácter solidario, ¿no?... ...para destinar parte del concierto... ...pues a dos asociaciones... ...que es Fegadi y CEPA. Bueno, ¿y cómo los dos juntos? A ver, ¿por qué Marina y David, David y Marina? No sé cómo fue. Pues, como las cosas que pasan en la vida... ...nosotros nos conocemos hace muchos años... ...siempre nos hemos admirado mucho... ...nos queremos mucho, somos amigos de verdad... ...y siempre estábamos con esa inquietud... ...de poder hacer algo juntos, ¿no? Y este año, pues dijimos, mira, ya no pasa más tiempo... ...este año va a ser... ...y así que ha sido aquí y en Cádiz. En Cádiz, bueno, ha tenido que viajar hoy hasta aquí, hasta Cádiz... ...y te irás, imagino, y volverás... ...o ya te vas a aprovechar y te vas a quedar hasta... Ojalá, ojalá no, pero tengo que volver... ...porque tengo otras cosas en medio... ...y ya luego volveré el día antes. Bueno, ¿y cómo se va a desarrollar esa gala... ...para todos los que están en casa, ¿no?... ...para que sepan el espectáculo... ...en qué va a consistir exactamente... ...no sé si habrá sorpresas, artistas invitados... ...si solamente vayas tú a los dos. Bueno, el espectáculo... ...vamos a intercalar un poco lo que es el flamenco... ...nuestro repertorio, nuestros estilos cantadores... ...tanto de Cádiz como de Granada. En la primera parte vamos a desgranar eso... ...y en la segunda parte vamos a hacer cosas de Navidad, ¿no?... ...porque estamos en la época del mazapán... ...del turrón del duro... ...y lo que vamos a hacer es tirarnos ahí... ...a lo que son los villancicos... ...y bueno, va a ser eso un poco... ...y vamos a tener artista invitado... ...que te lo va a contar un poco Marina. Bueno, pues vamos a darle la palabra a Marina... ...para que hable también un poquito. Bueno, yo he de Granada porque yo dije... ...como yo vaya allí sola van a acabar conmigo los de CAI... ...y digo, me tengo que llevar a alguien... ...entonces pues he echado mano de la familia... ...y viene mi padre... ...va a echar un ratito con nosotros... ...y un personaje de Granada que se llama Curro Albaicín... ...que es un artista genuino, único... ...que tiene una personalidad arrolladora... ...y que es digno de admirar y digno de ver... ...aunque sea solamente una vez en la vida. Bueno... Esa es la parte de Granada. Y la parte de Cádiz. A la parte de Cádiz que da cuenta nuestro David. Eso es, bueno, pues vamos a tener la suerte... ...de tener a Juan José Jaén, el junco... ...nuestro bailao... ...más dicharachero... ...que el del barrio de Cádiz... ...que tenemos en CAI... ...ya sabéis que el junco es un pedazo de bailao... ...como la copa de un pino... ...y aparte un tío muy polifacético... ...y él me ha dicho... ...David, es que yo te quiero también cantar... ...él ha hecho su villancico... ...él se ha creado su rollo... ...un personaje... ...total... ...la cuestión es que vamos a pasar un rato de categorías... ...y eso es lo que pretendemos... ...simplemente eso... ...y que la gente pues... ...demuestre verdaderamente... ...lo solidarias que son, ¿no? ...porque para nosotros sí... ...es importante cantar juntos... ...hacer... ...o sea, que vaya gente y todo eso... ...pero para Fegada y para Sepa... ...es mucho más importante... ...que para nosotros, ¿no? ...nosotros... ...o sea, el hacer este concierto o no hacerlo... ...o sea, prácticamente... ...no nos incumbe... ...o sea, el hecho artístico sí... ...de estar juntos... ...cantar... ...pero nos ha movido... ...el hecho artístico y el hecho solidario, ¿no? ...claro, que va a destinar dinero a una causa solidaria... ...parte del dinero va destinado a estas dos asociaciones, ¿no? ...entonces, pues bueno... ...creo que es importante... ...revertir el compromiso... ...o sea, que nuestro público viene a vernos... ...y nosotros comemos gracias a ello... ...entonces, nosotros, de alguna manera... ...aunque sea una cosa ínfima... ...debemos devolverle eso a la sociedad... ...con aportaciones de esta manera, ¿no? ...pienso yo... ...¿he hablado bien o no? ...por supuesto, como siempre... ...estupendamente... ...bueno, Marina, no sé si tú sabrás... ...dónde se pueden adquirir estas entradas... ...y... ...bueno, a ver, tenemos aquí una chuletita... ...venga... ...venta de entradas... ...en Tique Entradas... ...en Disco Elmelli... ...en Fegadi... ...en Cepa... ...en Copistería Elio... ...yo es que no veo nada... ...bueno, en varios sitios... ...en varios sitios... ...vale... ...y bueno, no sé si todavía... ...no habéis participado en este proyecto... ...o sea, hasta el día 22 no se lleva a cabo... ...pero no sé si ya habéis pensado en... ...si esta idea os ha llevado a otra idea... ...que podréis participar... ...en proyectos futuros juntos otra vez... ...bueno, tenemos en mente una película... ...no, hombre... ...no sé cómo... ...puedes contar conmigo, eh, también... ...sí, ¿no? ...yo, hombre, no sé... ...con Marina puede... ...bueno, llevamos tiempos queriendo hacer cosas juntos... ...todavía no hemos encontrado el motivo... ...exacto, ¿no? ...pero sí va a pasar... ...va a pasar seguro porque... ...nosotros queremos que pase, ¿no? ...pero ya te digo... ...tenemos que encontrar... ...por ejemplo, ¿qué te digo yo? ...a vos de pronto, ¿no? ...que Armodóva diga... ...mira, tengo aquí un guión para usted... ...porca cosa... ...no te digo una cosa así de por casa... ...no, pero fuera broma que... ...nos vamos a juntar... ...seguro que nos vamos a juntar a hacer algo... ...y las queremos liar, claro... ...nos queremos pasar desapercibidos... ...eso sí... ...bueno, y hablando de proyectos... ...Marina, de los proyectos... ...así que tengas tú en mente... ...a corto o medio plazo... ...eh, no sé si tienes algo ya de tu carrera... ...hablando profesionalmente como artista... ...bueno, yo... ...lo que estoy ahora preparando es mi próximo disco... ...que ya estamos ahí pensando... ...y desechando cosas... ...y cogiendo otras... ...y eso se lleva mucho tiempo... ...con las galas que hay en medio... ...ahora voy a Emiratos Árabes... ...en fin... ...la verdad es que los flamencos nunca paramos... ...de darle vuelta al coco... ...y David, ¿tienes algo además en mente? ...sí, un montón de cosas... ...bueno, pues entonces ya cortámonos... ...y ya seguimos en otra entrevista, ¿no? ...no, bueno... ...ya sabéis que soy un chico muy inquieto... ...bueno, muy atrevido... ...muy atrevido... ...bueno, hay muchos proyectos muy bonitos... ...que a ver si Dios quiere el año que entra... ...pues se hacen ya realidad... ...uno va a vincular a vuestra casa... ...ya lo sabéis que llevo tiempo... ...intentando arrancar el programa de flamenco... ...y también, pues bueno... ...tengo un proyecto discográfico... ...que va a ir lento porque es una cosa tediosa... ...es una cosa complicada... ...porque es un trabajo coral... ...que van a participar muchos autores... ...y está muy guapo... ...ya lo he contado... ...es un poco como yo imagino... ...una banda sonora para una película de Cádiz, ¿no? ...es una historia que me he montado yo en mi cabeza... ...pero que tiene una complicación... ...que bueno, que si Dios quiere... ...y todo marcha bien... ...pues al final del año que viene... ...pues lo mismo está... ...Ve la luz, ¿sabes? ...y muchas cosas más... ...porque esto es... ...el arte es estar... ...se trata de estar vivo... ...e intentar hacer cosas... ...porque bueno, ya llegará el tiempo... ...en que ya no me saque de mi casa... ...ni este, ¿cómo se llama? ...Donald Tran... ...ni Donald Tran me saque de mi casa... ...bueno, y yo creo que mejor para despedir... ...os voy a pedir que cantéis un poquitín... ...un poquitín, por favor... ...os juntáis un poquito los dos... ...y algo, no sé, ¿qué os ocurre? ...ahora no, bueno, ya te canto yo... ...un camino se hicieron... ...con agua abierta y frío... ...caminaba un anciano... ...muy triste y aflejido a la gloria... ...y a su bendita madre victoria... ...gloria recién nacido, gloria... ...y el muro de la gloria... ...y el buey le bajea... ...y el niño de Dios dormito se queda... ...y el sueño de Dios que dormito se queda... ...y el sueño de Dios que dormito se queda... ...llegaron a un mesón... ...para pepotada... ...y el mesonero ingrato... ...y va y se la negaba la gloria... ...a su bendita madre victoria... ...gloria recién nacido, gloria... ...y a su bendita madre victoria... ...gloria recién nacido, gloria... ...es que me iba a poner a cantar yo... ...muchísimas gracias, esto es un pequeño concierto... ...que estamos aquí en el Café Levante... ...que tenemos hasta público en esta entrevista... ...y nada más les digo, esto es un adelanto... ...de lo que van a poder ver el próximo día 22... ...a partir de las 10 de la noche... ...en la Sala Momar... ...en la Sala Momar, ves que me pone nerviosa David... ...no me diga esas cosas... ...es que te he puesto hoy la estrella... ...muy acorde a lo que es la estrella de Oriente... ...bueno pues muchas gracias a los dos... ...a ti guapa... ...bueno pues ya lo saben... ...la cita el próximo jueves el día 22... ...con David Palomar, Marina Heredia... ...eso sí, Carmen Más... ...nuestra compañera no la esperen... ...porque no va a estar allí para cantar... ...y casi me atrevería a decir... ...que eso que llevamos ganado... ...eso será el próximo jueves... ...este domingo, saben... ...tenemos una cita muy extraordinaria... ...y además en esta casa... ...se lo daremos en directo... ...que no saben de qué les hablo... ...lo vemos... ...arranca... ...la programación especial de Onda Cádiz... ...con motivo del próximo inicio del Carnaval 2017... ...este domingo 18 de diciembre... ...desde las 11 y media de la mañana... ...la Radio Televisión Municipal... ...les ofrecerá en directo... ...el desarrollo del sorteo... ...del orden de actuación... ...del concurso de agrupaciones... ...en todas sus categorías... ...síguelo a través de la radio... ...en el 92.8 de FM... ...o en TDT y plataformas digitales... ...y en internet... ...en la web... ...ondacadiz.es... ...y en el periódico digital... ...o cadizdigital.es... ...Onda Cádiz... ...la radio y televisión del Carnaval. ...bueno, pues el sorteo de la Navidad... ...será el 22... ...antes el sorteo... ...uno de los más esperados en esta ciudad... ...como es el sorteo del COAG... ...ya saben, este domingo... ...a partir de las 11 y media... ...aquí en directo... ...en Onda Cádiz Televisión... ...en directo... ...pues tan directo como estamos ahora mismo... ...aquí en el Mirador... ...cuando son... ...cuando es... ...la 1 menos 2 minutos... ...hacemos una pequeña pausa... ...y ya encaramos a la vuelta... ...el último tramo de este Mirador... ...de 16 de diciembre... ...hasta ahora. ¡Gracias!